que hijo de puta un arco iris ya no hay arco iris te he visto en el mapa hay que pillar la zona que no se entere la audiencia nacional he visto cabrón dónde están contacto en punto caliente misión de reconocimiento lista en contra de los cabrones punto caliente localizado contacto en el punto caliente punto caliente activo controlamos el punto caliente el megalodon el megalodon el megalodon está ahí atrás los balones de ahora son tan ligeros que en disparos como este pueden coger cualquier trayectoria es prácticamente imposible para el CR ante uy ve como ginga a ser la sirena ¡BOMA! ¡Apa de ahí, vámonos! te voy, te voy ya la juego ¡Lio, qué golazo! esto qué ha sido eso qué ha sido lo he escuchado pero no nada de imponerlo hostia punta que me metimos a probar además esto qué coño es si yo que estaba probando si no había que el directo qué coño hago ahora que viene que viene métele 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 de algún lado métele.. ¿Quién lo he recargado? No, tirarme yo no. Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué coño? Se ha levantado, se ha levantado ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Enfía! ¡No! 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 ¡Que me voy pasando el mango! ¡Que me voy pasando el mango, tío! Ahí está, Aira ¿Le has contado? No, no. O sea, demasiado bien Porque ya se va a hacer de noche y todo lo voy a matar Porque me está dando pena Acaba con su sufrimiento, o sea Mira, mira, mira Me pongo en medio, ¿no? No puede ser, tío No puede ser, tío Mira, mira, mira No puede ser, mira, mira, mira ¿Te meto o qué? Eh... Allí hay balas Eh... No te levantarás, no Dime que no te levantarás ¡Ay, hija de puta! Tú sabías, yo me cago en tu puta madre ¡Hija de puta! ¿Para dónde corro? ¡No! P'alante ¡Noooo! ¡Uyy! ¡P'alante dice el hijo de puta! ¡Cabrón, pero palante! ¡Mirá que suerte! ¡Lle he dado, le he dado! ¡Lle he dado! ¡Lle he dado! ¡Vamos! ¡Lo ha matado de un tiro en la cabeza! ¡Por arriba! ¡No se va! AAAAAHHHHH EHHHHHHHH ¡GASHIRA! HORASO ¡Dale dale dale! Temeneeeee Teneneene Jajajajaja Jajajajajaja ¡A ver! Hostia, esto es esto, perdón, ya, ya. ¡Eh, eh! ¿Qué? ¡Hostia, hostia! Tiene que tener un botón para cobrirse. Al R1 pega puñetazos. ¡Al R1 tira granada, corre! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hijo, cabrón, me ha reventado! ¡Me ha reventado, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que viene, que viene! ¡No es tu muerto! ¡Que me ha dejado turbido ahí! Voy, voy a full. Ahí van los del 4. ¡A la tira uno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bueno es uno! ¡La que le he metido! ¡Hijo de mi lío! ¡Cuidado! ¡Vergonzoso! Enemigo detectado. ¿Cómo se ha hecho encima? ¡Oh, abajo, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Bajo! ¡Dios! ¡Digno de los momentos destacados! Hola, muchachos. ¿Puede usted dar unas señales? Que estamos acá esperando. Como usted puede entender, no podemos... ¡Ah! ¡Hija de puta! Me ha suplado en el oído. ¡Hija de puta! No sé si ha sido nivel 5 o no, pero me cago en sus putos muertos. Me cago en sus putos muertos. Me cago en sus putos muertos. Que me he acojonado, tú. Eso me pasa por ponerme de cachondeo. Me cago en mis muertos, tú. Me he cagado vivo. ¿Puedo subir o no? ¡Hija de aquí! Escúchame. He tenido una puta... Una puta potra. Una puta puta. ¡Ja, ja, ja! Salud. 25% de salud. O sea, que he ganado más salud. Qué guay. Ahí está tu 3K, eh. ¡Kiyo, Kiyo! ¡Kiyo, Kiyo! ¡Acabo de ver un barco hundirse! ¿Es lo otro que se ha caído? No. 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 que fail no? ese no? ah claro si no le prendí fuego tú tampoco vas a sacarme el chile torio de puta que pasa picha pero avisa de que estás en directo Jorgen tío yo lo he puesto yo lo he puesto en twitter y la notificación tweet es un hijo de puta que no la manda coño que me ha asuchado gracias por el hosteito Jorgen cabrón por el hosteito y por el minifarto ¿a que paso por dentro del túnel con el helicóptero? que no? que con la puta usted es hartada eh si veis que me ha reventado no yo confío en ti ¿pasa esto por ahí? si pasa pasa a moririo yo quiero verlo en el directo ah ah que no me ha dado tiempo que colgaba que colgaba con la vincula de mi chubio con la vincula de mi chubio ay no me he seo ay me cago en la puta porque hay solo de las polillas que viene que viene y ta que me ha ido a asustar Frank si si te estaba diciendo un hueso que yo quiera abrirla puerta Yo no, yo no, yo no Loco, loco, ha abierto la puerta de par en par ¿Me escucháis? ¿Qué ves, qué ves, qué ves, que me ha cerrado la puerta? ¿La cerró tú, Paquito, o se estaba cerrando sola? Paquito, yo pillo el hueso, ¿eh? La cerra yo, la cerra yo, pero abrí me va abierto ¡Ah! Eh, miro que está aquí ¡Joder, pucha! ¡Ah, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡La ha visto, la ha visto, la ha visto! ¡Mírala, mírala! ¿Qué está haciendo la cucaracha? 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 ¡Puta! ¡Puta! ¿Es de Thriller, tío? ¿El traje rojo de cuero este con la línea negra? ¿Es verdad? ¡Nos Unidos serán cuantiosos! ¡Estamos a las... ¡Jameson, por favor! ¿Quieres callar la puta boca y dejarme tranquilo? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¡Am zip! Al final hemos callado al mismo lado ¿Habéis rematado al otro? Sí, yo sí Aquí hace falta una cizaña o algo, ¿no? Cizaña o cizaña se dice No sé Coño, que me ha asuchado el gilipollas Dios ¡Coño! Aquí hay un arma ¿Te puse a uno? ¿Estás batido? Está tormenta, tío ¡Ah, corre! ¡Ah, mierda! ¡Bajado! ¡No lo hemos cargado! ¡Imposible! Dice ¡Chupadla! Erinia, derrotada ¡Vamos! Hay gente ahí, lo acabo de ver ¡Habatido uno! ¡Aquí hay otro! De repente me hablo en inglés ¿Qué era la tableta? ¡Ay, coño! A mí me encanta ir andando y cuando se cruza una ardilla, una rata, un conejo, algo, pegarle un puntillón. Le pega un puntillón. ¿No lo has hecho tú nunca? Le mete un puntillón. ¡No! Mira, piensa que ahora mismo puedo estar muriéndome. Es más, ¿por qué me tiembla la vida? ¡Ah! ¿Y qué hago la puta? ¡Cuidado que voy! Hermano. Impresionante. Saquen click de eso, por favor. Este son 70, que es mucho, y este son 45, que no me llega. Así que voy a pillar este y este. Y ya tengo más, un 25% de velocidad en el cambio de arma. Eso está bien, ¿eh? Sí, tío. ¡Uy, que me ha asustado! ¡Gilipollas! Es que para esto es pasártelo en... Es fácil, porque empieza ya el segundo line. ¡Ah, un blade! ¡Un blade! ¡Hay una fortaleza aquí al lado! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Tengo una robia! ¡Qué cabrón! Eso es bueno. Está muerto, madre. ¡Muchillado! 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 ¡No! ¡La escuela, ¿no? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Guapísimo, hermano! ¡Sale de la depecio, tío! Es lo gracioso que tiene el juego. En cualquier momento... Electricidad para maestro. ¿Estará bien? Me lo voy a llevar. En el otro había cocina para no... ¡Ay! ¡Hijo de puta! En fin, es igual que si se preguntan quién organizó la huida de Rino y lo mandó contra su adalid de la verdad favorito... Los testigos dicen que ambos Spiderman aparecieron en el momento justo en el que Rino escapó. ¿Me creía que estaba tatareando? ¡Jamison, cállate la boca! Gracias. ¿Me creía que estaba tatareando? La de... La de... Post Malone. No sé, si lo vamos a partir a pedazos, mejor un fuera. Que después nos cargamos todo el suelo entero, siempre. Si ya más partidos no se puede, ni se puede poner ahí. Hay que... ¡Ah, es que... ¡Hasta uno por culo! ¿Ya? No te va a complicar, ¿no? Ya te he dicho antes de mirar el caramelo, me cojo una. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué me ha pasado? ¿Y me pega? ¡Que me ha pegado la granada y ha tumbado! ¡Que me ha tirado la granada tumbado! ¡Quillo, venga ya, loco! ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! ¡Uy, se quiere dinero! Vale, le voy a poner la bomba aquí. Cuidado que explota fuerte, ¿eh? Perdón. Se ha picado, se ha picado. ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Salió volando! Porque si ha salido volando me ha caído encima. ¡Gracias! ¡Gracias!